Bueno, se imaginarán que para mí hoy es un día más especial que otros respecto de la tarea de ministro. Estoy como ministro, estoy como vecino, estoy como compañero de vida de Malena y sobre todas las cosas como compañero de sueños de muchos de ustedes. Reconocer al otro, ¿no? En este caso reconocer al que vive en la isla. Ahora, Diego recién decía, la SUBE viajaba en tren y viajaba en colectivo. Y ahora también viaja en lancha colectiva porque los isleños, que son parte de la vida de Tigre, de la vida de San Fernando, de la vida de Escobar, son vecinos nuestros, que no tenían ese sistema de protección, ese sistema de cobertura. Y entonces la pelea con líneas delta, con interisleña, con esturla, que si suben el boleto, que si bajan el boleto, se acabó toda esa pelea. Porque los isleños hoy, en términos de transporte, también son ciudadanos de primera, tienen derecho a su SUBE, tienen derecho a la SUBE isleña. Y para que se entienda, para que se entienda, en esto del país del ajuste contra el país de la inclusión. Porque nos mira gente de todos lados y dice, ¿cuál es la diferencia entre el que viaja en lancha y no tiene la SUBE isleña y el que tiene la SUBE isleña? 750 pesos. Un isleño paga 60 pesos todos los días para ir y volver con la SUBE isleña. Si no tiene la SUBE isleña, paga 800 pesos. Piensen en el que va a trabajar, en el que tiene que ir a estudiar, en el que tiene que ir a visitar una parte de su familia, en el que tiene que ir a hacer un trámite. Todos los días, 750 pesos de diferencia en el tramo del boleto. Piensenlo en términos económicos para aquel que vive en la isla porque ama ese lugar, ese ecosistema, ese hábitat, porque cree en la naturaleza, porque le gusta la paz del delta. Pero está castigado, o estaba hasta hoy castigado, porque para viajar de la matanza a capital había un sistema SUBE y para viajar desde el Caraguatá o el Sarmiento hasta Tigre no había sistema SUBE. Se terminó la injusticia. Los ciudadanos de la isla también son parte reconocida de nuestra área metropolitana. Hablamos de cuidar al delta y de reconocerlo. Yo sé, aunque no lo contó, que la semana que viene empieza la obra de cruce del agua corriente al delta, porque de alguna manera Malena lo tiene guardado para contarlo la semana que viene, pero me parece muy importante que lo sepan, que empezamos en la primera, segunda y tercera sección de islas con inversión de NACOM, con la cooperativa de Zárate, todo el tendido nuevo de red de fibra óptica para que haya internet en la isla. Porque en definitiva tener derecho a internet, viajar con transporte, con transporte de calidad, tener derecho al agua corriente, recoger la basura. Hace 10 años cuando empezamos a juntar la basura me decían que estaba loco y me decían que la bolsita de basura viajaba por el río y yo decía, pero algún lado llega y el río de alguna manera lo sufre. Hoy a nadie se le ocurriría cortar ese servicio, aunque algunos a veces lo piensan porque miran la tablita de Excel. Miren, en un país en el que se discute exclusión o inclusión, ajuste o desarrollo, invertir en que la gente pueda viajar a su trabajo de manera económica, invertir en que la gente tenga derecho a un servicio de calidad de internet para estar conectado, invertir en algo tan básico como el agua corriente para aquellos que no tienen acceso al agua corriente, tiene que ver con pensar un país que incluye, que abraza, que abraza. En este momento donde muchos promueven odio y pelea, abracemos, abracemos a los que nos necesitan, abracemos a los que sueñan con un país que incluya, que piensen en el trabajo, en el desarrollo como una forma de crecimiento. Y quiero también contarles que hay que cuidarlo al Delta. Todos los que amamos el tigre, todos los que estamos convencidos de que es un lugar único en el mundo y de la Argentina, lo queremos cuidar. Dentro de muy poquitos días, una de nuestras empresas pone en marcha un prototipo de lancha eléctrica. Básicamente con la idea de cuidar líneas Delta, sí, líneas Delta, muy bien, Sturla. Líneas Delta. Y ya estamos trabajando para que el Banco Interamericano de Desarrollo nos financie la reconversión de todo el parque de lanchas a líneas con energía eléctrica, convencidos de que menor combustión es mayor cuidado del Delta. Tal vez cambiemos el ruido de los motores por alguna campanita que le avise a los vecinos que está llegando la lancha, pero de alguna manera creemos que a nuestro Delta, a nuestro tigre hay que cuidarlo. Y no tengo dudas que aparecerán otras demandas. Porque yo sé que Tigre quiere más y le vamos a dar mucho más. Muchas gracias.